Música 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 Somos los puntos caninares, pibibuá Pabacurrón, mula del caque y la armonía Soy el mejor del lino, el ave del rezo de Juan Soy la cara, la mujer, el hombre, el cariño Y yo soy el amor, lo que soy el amor Lo que soy el amor, lo que soy el amor Ok, ahí vamos, a jugo ettropo menosbeguma, sigo siendo mailman Que la verdad cuando se alege de culpa Hay que hablar de que nos alaban Traigo en el regalo, me saco en mi culpa Sigo siendo la violaza de sabrosura La alma puede igualar Traigo en el regalo, beso en el ribuba Sigo siendo mailman Si, soy así, pa una guerra de cugas El regalo de mi papá Pero en el lado del soco, que en mi mundo ha sido siendo papá y mío Me hizo que cada balí, los tuyos vendan de amor ¡Quimbo! Voy a ser vero, y nos vamos para Colombia ¿Ok? ¡Bailando! ¡Suscríbete al canal!